Bueno, Presidente, no sé si ha tenido ocasión de escuchar al ministro Escribá esta mañana en Onda Cero. Sí, le hago un resumen. Dice el ministro Escribá que no ha habido ni habrá, en este caso, al menos que no ha existido, ningún tipo de, en fin, intención de recalcular el cálculo para calcular las pensiones, en este caso, para calcular la jubilación, que es un debate artificial. Básicamente viene a decir que casi que se lo ha inventado, no sé si la parte de Unidas Podemos del Gobierno. ¿Es así? Bueno, yo lo que tengo que decir es que estoy muy satisfecho y muy contento de que la propuesta final, que va a Bruselas, no haya ninguna propuesta de recortar las pensiones. Nosotros llevamos diciendo varias semanas, de manera muy nítida y muy clara, así se lo transmití, además, a Pedro Sánchez, que para nosotros sería inaceptable cualquier recorte de las pensiones en España, porque, además, el acuerdo del Gobierno es tajante en eso. Acordamos revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones. Por eso solo puedo transmitir mi satisfacción y mi alegría de que la propuesta, que finalmente se ha mandado, no haya ninguna opción de recorte. ¿Se le transmitió al presidente del Gobierno en este caso, entonces, ese rechazo directo a esa intención de, al menos, de esa parte de la reforma? ¿Se lo dijo personalmente? Le dijimos, le dije claramente, pero también lo he dicho en público, en los medios de comunicación, el domingo en la entrevista en Salvados, fue muy claro que para nosotros cualquier recorte de las pensiones es inaceptable, no solo porque nosotros estemos en contra, sino porque el acuerdo de Gobierno era taxativo. Pedro Sánchez y yo nos comprometimos y pusimos nuestra firma a revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones. A partir de ahí, nosotros somos leales con el acuerdo de Gobierno y, ya le digo, muy contento de que en la propuesta final no haya ninguna propuesta de recortar las pensiones. Hoy el ministro se ha quejado de que le están marcando a la agenda desde fuera. En clara alusión, en este caso, no sé si a usted se siente referido en este caso, le están marcando a la agenda administrativa. No tengo ningún comentario que hacer. ¿De por qué nada esta batalla? Yo creo que siempre una buena noticia que las pensiones no se vayan a recortar y se vayan a revalorizar. Y esto, si alguien ha ganado esta batalla, son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es ni una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias. Que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad. Si lo es de por si cree que está cerrado ya ese tema. Bueno, ya le digo, como le decía al principio, estoy muy satisfecho de que en la propuesta que va a ir finalmente no haya ninguna propuesta de recorte.